Hey, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Brenzi. Si nunca han visto uno de mis videos anteriormente o nunca han estado en mi canal, yo hago videos de cosas cruelty free y cosas veganas desde maquillaje, belleza, cuidado de la piel, comida, etc. Tengo tres canales. Este es de belleza, cuidado de la piel y así. Y el otro es de comida y vlogs. Y el otro es de DIY, cosas caseras, tratamientos caseros, mascarillas para el cabello, mascarilla para la cara y así. En el video de hoy quiero hacer un look utilizando marcas que sean black owned. Y lo que eso significa es que los dueños de estas marcas son de raza negra. Por si no saben, yo vivo en Estados Unidos y actualmente aparte de la situación de la pandemia, tenemos situaciones políticas y sociales que afectan a un grupo de personas. En este caso afectan a personas de raza negra. Entonces, una forma de ayudar es contribuyendo monetariamente, haciendo una compra, donando. En mi caso, como yo tengo un canal de belleza, decidí comprar maquillaje de compañías donde los dueños son de raza negra. Pienso hacer lo mismo más adelante con compañías donde los dueños sean latinos y sean mujeres, pero por el momento quise enfocarme en esas. Entonces, conseguí cuatro compañías y ordené de esas cuatro. Y también ordené extra porque pienso hacer una rifa aquí para darle a alguien a conocer estas compañías. Y también para ayudar con las compras. Quería hacer como una compra doble. Entonces, de las cosas que compré, tengo esta paleta de Lula Cosmetics. Se ve así. Tengo este blush de Collin Cosmetics, creo que se llama. Lo tengo en ese empaque porque viene suelto y no tengo una paleta donde ponerlo por el momento. También tengo este set de brochas. Este es un set como de mini brochas. Trae tres y son chiquitas. De Mented Cosmetics. Y finalmente tengo este Liquid Lipstick de Color Rained. Entonces, creo que voy a utilizar los colores mates de la paleta. Que serían este, este, este y este. Para hacer un look que complemente los naves. Y creo que voy a empezar con este color que está aquí, que es en Roots, en todo el párpado. Y voy a estar utilizando una de las brochitas de Mented Cosmetics. Y voy a utilizar una de las brochitas de Mented Cosmetics. Y luego voy a utilizar el color Bridge, que sería este que está aquí. Creo que voy a utilizar el otro lado de esa misma brocha. La limpio un poco. Y quiero concentrarse el color como que en el medio. Y luego con esta otra brochita de Mented Cosmetics, que es la que es como más suelta, que parece de difuminar. Voy a tomar el color Baggage, que sería el marrón que está aquí. Y lo voy a poner en la esquina de afuera. No difuminé mucho ni nada, simplemente estoy aplicando como que la base de los colores. Y ahora voy a retocar todo. Entonces con la brocha plana voy a tomar otra vez el color en Roots, que sería el más clarito que tengo acá. Y lo voy a aplicar al principio. Y la voy a utilizar con el color Bridge, que fue el que puse en el medio. Voy a tomar la otra brocha, la que es como de difuminar. Y una vez más voy a tomar el color marrón, que se llama Baggage. Creo que voy a retocar Bridge una vez más. De los tres colores yo siento que ese es el que menos pinta. Y ya que tengo esa base, voy a pasar a hacerme el otro. Ok, por el momento ya todo lo que iba a hacer en la parte de arriba con la sombra lo hice. Lo próximo que quiero hacer es abajo, pero estaba limpiando un poquito cualquier cosa que se haya caído. Se cayó muy poca sombra en mi cara. Así que no fue tanto un problema. Ahora voy a utilizar lo que siempre utilizo, que es un corrector para unificar el tono de la piel, polvo. Y cuando vaya al blush, regreso. Ya me puse corrector, ya me puse polvo. Ahora voy a aplicar blush. El blush viene así. Y necesitas como una de esas paletas que vienen vacías, que se pegan las sombras y blushes que tú quisieras. Yo no tengo una de esas. En verdad no sabía que el blush venía de esa manera, pero creo que quizás pueda buscar una forma de hacerlo funcionar. Mientras tanto, yo lo dejo aquí en su empaque. Este blush se llama Dark Rose, creo que es. Y pinta muchísimo. Yo lo probé para hacerle un swatch. Así que yo lo que hago es que utilizo una brocha plana como esta. Y lo aplico de a poquito. Eso fue un poquito, y miren lo mucho que pinto. ¿Ven? Pinta muchísimo. Entonces, ahora tomo una brocha grande, que fue la que utilicé para el polvo, y con eso le bajo un poquito el tono al blush. Y ahí pueden ver la diferencia entre este lado y este lado. Yo también siempre aplico un poquito de blush en la nariz. No conseguí un bronzer de ninguna marca nueva, así que voy a utilizar el que siempre tengo. El highlighter voy a utilizar el que siempre tengo. Y lo próximo es terminar los ojos. Y quiero utilizar la otra brochita de Mantic Cosmetics, que es esta, que parece como un lápiz. Y con la sombra negra, que no llegamos a utilizarla con nada, voy a repasar un poquito en la parte de abajo. Se me apagó la cámara, pero lo único que hice fuera de cámara fue agregar la sombra negra abajo y poner mucho rímel en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces, voy a hacer lo mismo de este lado. Y con otra brochita diferente, voy a difuminar un poquito el negro. Y ya que tenemos la cara completa, solo faltan los labios, voy a estar utilizando el Liquid Lipstick de Colored Rain en el color Cherry Blossom. ¡Gracias! 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 Y bueno, este es el look con los artículos de maquillaje de hoy. Algo que sí quiero decir, y esto no es una reseña ni nada por el estilo, pero cuando vayan a utilizar este Liquid Lipstick quizás sea una buena idea tener un liner, como un lápiz primero puesto en los labios, porque el palito es bien suave y se mueve rápidamente y te puede embarrar en cualquier sitio. Como vieron, me tomé mucho tiempo para aplicarlo y fue por eso, pero sí lo recomiendo para este y pinta bastante. O sea, yo le di una segunda mano porque quise, pero pinta bastante. El color me encanta y se siente cómodo en la boca. Todavía no siento que me reseca ni nada por el estilo. Y sí he tenido Liquid Lipsticks anteriormente que me resecan automáticamente. Así que ya. Y nada, vamos a la rifa, que yo sé que mucha gente vino solamente por la rifa. Pero básicamente quería hacer una rifa para que alguien tenga la oportunidad de probar estos mismos productos que yo probé aquí. Incluí exactamente lo mismo. Es la misma paleta, el mismo Liquid Lipstick, el mismo blush y las mismas brochitas. Así que puedes incluso hacer este mismo look cuando te llegue tu premio si eres la ganadora o el ganador. Y en verdad lo que voy a pedir para la rifa es algo súper sencillo porque el punto de hacer la rifa era dar a conocer estos productos. Darles a conocer las marcas a otra persona y también a las personas que vean el video y comprarles un poquito más a las marcas. Así que nada, suscríbanse al canal. Dejen un comentario aquí abajo en este video. La razón por la cual pido el comentario es para poder hacer la rifa y elegir una persona que gane. Y síganme en Instagram. Eso es todo. El comentario puede ser cualquier cosa, su producto favorito de lo que mostré aquí o de dónde son, lo que sea, en verdad. Un comentario. La rifa va a estar abierta entonces como dos semanas hasta julio 13, digamos. Hasta julio 13 va a estar abierta la rifa. Y así puedo terminarla rápido y hacer la otra. Y nada, nos vemos en un próximo video que va a ser el miércoles, si no me equivoco. Y recuerden que tengo dos canales más, si quieren chequearlos. En uno subo los martes y en otro subo los jueves. Toda la información va a estar abajo, en la cajita de información. Y nada, denle un like si les gustó. Suscríbanse si no lo han hecho. Por la rifa y por qué sí. Y compartan este video. Comenten si quieren participar o si solamente quieren comentar. Y nos vemos en un próximo video. Bye.